Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Como siempre, pidiéndote que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que te puedan llegar todos los videos. Bueno, señores, traemos información de última hora de Eric García, el exdiputado del partido Nueva Cidad, desaforado y procesado por delitos. Bueno, veamos acá. Diputado Eric García fue desaforado y enfrenta juicio por falsificar documentos. Hizo constar que obtuvo un crédito de 90 mil dólares con documentos que falsificó, señala la Fiscalía, en el expediente que está conociendo la Cámara Segunda de lo Penal. La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador desarrolló, desarrolla este martes la visita pública al diputado desaforado de Nueva Cidad, Eric García, por el delito de falsedad ideológica que la Fiscalía General de la República atribuye. El Ministerio Público dice que García incurrió en el ilícito cuando en un documento hizo constar que prestó 90 mil dólares, pero que en las pesquicias realizadas se determinó que esta transacción nunca fue realizada. La defensa ha sostenido que el dinero iba a salir del crédito de Eric García, que obtendría en un banco, pero que al final la institución financiera no se lo otorgó. En un principio la información que era factible, otorgable al crédito. A García, el 16 de agosto del 2023, la Asamblea Legislativa le quitó el fuero para que la Fiscalía General iniciara la causa penal ante la Cámara Primera de lo Penal en la instancia, luego que la diligencia de la etapa inicial y fase de instrucción resolvió decretarle autoapertura de juicio. El acusado fue detenido por la Policía Nacional Civil el 17 de agosto del 2023, luego de una orden de giro de la Fiscalía y la primera audiencia efectuada el 2 de septiembre del mismo año. Los magistrados de la Cámara resolvieron que continuarían, que continuará en la cárcel. Para el juicio, el Ministerio Público sostiene que dispone de prueba documental, testimonial y pericial para acreditar que García firmó documentos autenticados por un monto de 90 mil dólares con información falsa y hechos que no ocurrieron. Así que ahí están las fotos, miren, miren, aquí pueden ver ustedes, ahí está la foto. Vaya, pero vamos a ver aquí el momento en que lo llevan. Vaya, ahí lo pueden ver ustedes, miren, vamos a ver. Vaya, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vaya, vamos a ver. Vaya, vamos a ver. Vaya, vamos a ver. Vaya, vamos a ver. Al parecer la Fiscalía tiene las pruebas suficientes para topárselo y para que sea condenado por varios años por el delito de falsificación de documentos. Aunque muchos analistas políticos han dicho que lo están acusando nomás por falsedad de documentos, pero que y el otro delito de de tráfico de ya saben ustedes, verdad? De polvito blanco y de polviste, de polviste, de polviste, ¿verdad? Que por eso es otro delito y que también tienen que procesarlo, verdad? Así que los analistas también insinuaron que no solo él tenía que estar en el bote, sino que también dijeron de que por qué a la señora Rebeca Santos no le ha caído la ley? Sí, porque al parecer ella es la actora intelectual, según dicen los analistas de que le a que le estaba recomendando cómo hacer un documento o engancharse a otro. Dicen los analistas que la señora Rebeca Santos también debería estar en el bote, también porque como dice el dicho, el chórico sentidor penigual. Así que ahí los dejo. Bueno, entre otras cosas, también vamos a ver una parte de lo que se vivió ayer en lo que es en lo que es la asamblea legislativa. Vamos a ver unas declaraciones que dio el diputado, el diputado. Ernesto Castro correspondiente a los sobresueldos. Saludar al pueblo salvadoreño que está pendiente. En 1989 ellos sacan su mejor casta y llaman a la dinastía de la oligarquía en este país y los llevan al frente de esa institución que estaba en su juventud en ese entonces, ARENA, Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. Y ganaron las elecciones en 1989. Entonces ahí, como solo llegó gente muy preparada, gente que incluso había estudiado en el extranjero con maestrías, algunos doctorados, gente muy pensante, gente educada, fina, de alta alcurnia, ellos idearon un sistema sumamente inteligente para esa casta de personas. y ellos idearon un mecanismo de desfalco y de corrupción con el que se repartieron el dinero de los salvadoreños. Eso es lo que ellos hicieron. De entradita, este mecanismo de corrupción creado en esos gobiernos de ARENA permitió que en ese momento se repartieran literalmente millones de dólares y sin ninguna vergüenza. Y era bien fácil, porque como todos eran gente muy preparada, pues, o sea, gente de verdad que, ¿cómo iba a dejar sus grandes ocupaciones para darle, para prestarle el servicio al país y dejar los sueldos que tenían en sus empresas o en las empresas privadas? Porque ellos trabajaban en grandes corporaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que este cuento ya el pueblo salvadoreño ya lo conoce. Entonces hacían algo bien chiche, bien fácil de entender. Le decían, vení, acompáñame aquí en el gobierno y nosotros lo que vamos a hacer es, obviamente, estas personas decían, no, mira, pero es que, pues sí, los sueldos en el gobierno son de 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 dólares. Por ahí andaban, poquito más, poquito menos. Y yo, pues vos sabés quién soy yo, y sabés cuál es mi apellido, y vos sabés a dónde he estudiado, y vos sabés lo que yo he sido. Entonces, para acompañarte, yo necesito ganar tanto al mes. Y entonces le dijeron, no te preocupes en ese mecanismo que ya habían, y que ya habían creado, ese mecanismo de corrupción que ya habían creado, le decían, no te preocupes. Mi colega, diputado William Soriano, decía una cifra cerrada, decía él, y hablaba de 10.000 dólares. Pero no todos ganaban 10.000 dólares. A algunos les daban un poquito menos de eso, a otros les daban esa cantidad, pero a otros les daban más de 10.000 dólares. Había un funcionario que incluso llegaron a ganar hasta 30.000 dólares al mes. Fuera del sueldito que tenían como funcionario público, porque ellos así venían eso. Hasta 30.000 dólares al mes. Cuando uno comienza a hacer números, son 360.000 dólares en un año. Y si se echaban los 5 años, porque obviamente la mayoría de eso es lo que se echaba, estábamos hablando de 1.800.000 dólares. Libre de impuestos. Imagínense ustedes, pueblo salvadoreño, cuánto dinero despilfarrado 1.800.000 dólares. Pero es lo que yo digo. ¿Cómo es que para ellos sobraba en abundancia el dinero? Pero no había dinero para los hospitales. La gente iba al hospital, la regresaban con una diazepam. No diazepam es para dormir, va con ibuprofemo. Cuando su enfermedad no necesitaba una ibuprofemo, sino medicamento especializado para la trata de la enfermedad que tiene la persona. Pero imagínense ustedes 1.8 millones de dólares. Estos sinvergüenzas, pícaros, por eso es que les ha dolido tanto que el pueblo les haya quitado el poder de las manos. No, no les ha dolido porque ellos quieren servir a la población. No, al contrario, les dolió porque quieren autoservirse ellos de los impuestos, de las arcas del Estado. Desde el ejecutivo hasta el legislativo antes que llegara el presidente Bukele, estos mages se repartían. Se repartían el pastel y al pueblo ahí que siguiera comiendo M y con las dos manos. ¿Ve qué bonito? Como dije William Soriano, pero el pueblo despertó, el pueblo ha despertado y estos amaños y estos robos ya no volverán mientras el pueblo los tenga ahí en el olvido. El día que el pueblo salvadoreño le vuelva a dar el voto a ARENA y el FMLN ahí nos jodimos. Ahí ni modo ni cómo ayudar, ¿verdad? Pero bueno, sigamos escuchando lo que dice el señor Ernesto Castro de estos corruptos. ¿Por qué no lo declaraban? Eso era fuera del sueldito que tenían como funcionario público. Es que la función pública y el servicio al país a ellos nunca les importó. A ellos lo que les importó siempre y lo que buscaron siempre fue hacer dinero de una manera corrupta a expensas del pueblo y lo peor de todo es que no a todos les repartían valga la aclaración. A los gatos no les daban nada si es que esta repartición era entre las cúpulas entre los jefes entre los que mandaban ahí porque ellos al final no eran gobiernos los que creaban si esto lo que creaban era como como Alibaba y los 40 ladrones pues era una especie de agrupación similar en lo que estos creaban cuando montaban sus gobiernos. Esa gobernabilidad esa democracia que algunos sin sinvergüenzas todavía siguen mencionando añorando aquella democracia y aquella gobernabilidad de la que ellos ahora con ese cinismo que les caracteriza aún siguen mencionando esas en donde se compraron las voluntades donde se compraron votos en esta asamblea legislativa para comprar decisiones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia donde compraban decisiones en la Corte de Cuentas en donde compraban jefes de prensa en donde compraban salas de redacciones completas eso algunos dicen que costaba alrededor de 500 mil dólares al mes algunos sinvergüenzas saben lo que yo estoy hablando saben lo que yo estoy diciendo y con eso andaban repartiendo dinero en todas las instituciones en la Fiscalía el órgano de Justicia Asamblea ¿saben qué es cierto? 500 mil dólares mensuales le costaba la gobernabilidad al pueblo salvadoreño 6 millones de dólares al año 30 millones costaba la gobernabilidad en esos cuando habla de 30 millones solo me acuerdo de los 30 millones que Arena le estaba pidiendo al señor Joel Sánchez 30 millones que le pidieron al señor Joel Sánchez y la sociedad civil 15 mil más es que estos se mueven no más al compás del dinero como dice el dicho por la plata baila el mono la gobernabilidad adulterada en nuestro país comprada o vendida al mejor postor el que más daba así se repartían los votos en la asamblea o los huesos en la asamblea bueno queremos recortar recordar recordar que también Ernesto Castro destapó el cachimbo de plazas fantasmas que había en el salvador en la asamblea por muchos años mucha gente estuvo devengando un sueldo que nunca trabajó y que bien campante les caían los depósitos o lo llevaban a firmar del pago pero nunca hicieron presencia en la asamblea legislativa para eso si había dinero pero para los maestros para los policías no había para aumentar la pensión no había ni para los arruinados de los excombatientes pues no había dinero que ellos usaron para sus propósitos el FMLN no había dinero pero así había dinero para otras babosadas no les digo pues que nuestro país gracias a Dios está saliendo de esta lacra de esta pudrición de esta casta política de arena y el FMLN que nunca les importó el pueblo salvadoreño solo les importó su bienestar y eso es lo que les ha dolido bueno sigamos escuchando otros dos minutillos verdad de la pelada cara que le está dando Ernesto Castro a estos de la oposición donde no han cambiado para nada tuvimos las declaraciones de don Joel de arena eso nos da a entender que estos corruptos de arena no han cambiado periodos de cinco años 30 millones lo que tenía que pagar el pueblo salvadoreño para esa gobernabilidad la verdad que nosotros venimos de épocas en donde de verdad el cinismo la sinvergüenzada era pan de cada día ese estado de derecho en el que algunos se jactaban al final toda esa farsa estaba sostenida en un desfalco en un desfalco directo al pueblo este mecanismo aunque fue creado en los gobiernos de arena como ya lo dejamos claro también fue heredado y calcado por cada uno de los gobiernos que venían siempre del mismo partido pero no se quedó ahí cuando este pueblo salvadoreño confió en una alternativa para venir a administrar este pueblo que tanto estaba sufriendo lo que hizo en ese entonces arena con su expresidente arenero elías antonio saca fue sentarse con el presidente entrante del fmln aquel que presentaba que representaba las luchas históricas en este país aquellas luchas de justicia social se sentaron y lo primerito que pactaron fue el mismo el mismo mecanismo de desfalco le dijeron yo me imagino en aquella solo me hago la imagen de esa de esa reunión segundamente en una de esas casas de lujo en la que ya tenían en esas salas en donde todos los muebles eran comprados con dinero robado del pueblo salvadoreño y todos los lujos que estaban disfrutando seguramente la botella que abrieron en esos momentos que también fue pagada producto del robo que le hicieron al pueblo salvadoreño y esos tragos que se echaron ahí platicando sobre cómo seguirle robando al pueblo salvadoreño por mi topelos al cerco cómo seguirle robando al pueblo salvadoreño miles o millones de dólares ahí se fue el progreso y el desarrollo de nuestro país en la casta política pasada y todavía siguen ladrando allá del Mauricio Funes que no aburre de ladrar en su cuenta de Twitter se la pasa llorando criticando al gobierno por todo dando ejemplos de cómo salir adelante dando el ejemplo de cómo de cómo atacar la criminalidad de cómo levantar la economía de cómo otorgar fondos a las diferentes carteras del estado ahí está el sinvergüenza pícaro de Mauricio Funes todos los días la pasa ladrando en su cuenta de Twitter ahora él tiene todas las fórmulas o las recetas perfectas para el buen desarrollo de nuestro querido país de salvador o para el buen la buena inversión de presupuesto de la nación para que vean bueno pueblo salvadoreño quita el micrófono porque me dieron ganas de estorludar vaya ahora bien los invito a mi segundo canal La Neta SB hace poquito hicimos un en vivo que estuvo bien bonito hubieron muchas llamadas a favor y en contra correspondientes al tema de que a 30 millones le quisieron quitar la le quisieron quitar al señor Joel Sánchez 30 millones y 15 mil la sociedad civil así que si usted no ha visto este en vivo vaya a verlo es de gratis y es de choto búsqueme en mi segundo canal La Neta SB todos los días hacemos en vivo ahí tocamos ese tema y muchas cosas que tocamos ahí y la gente llamó y dio su opinión la mitad a favor y la mitad en contra y otros neutros así que búscame en mi segundo canal La Neta ahí se ve es de gratis y es de choto debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal salud nos vemos pueblo